La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, se sumó a la posición del gobierno de Donald Trump, que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto en momentos en que la ayuda humanitaria a Venezuela es fuente de controversia, incluida una confusa situación creada por el envío de ayuda desde Puerto Rico. Jorge Pérez Valeri nos informa desde Caracas. ¿Qué tal Jorge Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ciertamente la iniciativa de ayuda humanitaria de Puerto Rico ha trascendido a todos los círculos y todo transcurre según planificamos. Ayer salió, como te indiqué en el programa, el embarque de ayuda humanitaria de la isla, salió por vía aérea y llegó donde teníamos planificado que tenía que llegar. Y nosotros continuamos con la misión en el día de hoy y debe de llegar, aprovechando las ventanas que se abren, a quien le tiene que llegar. Dado la situación que se da en cuanto a lo que pueda ser comprometer la seguridad de quienes lo transportan y quien lo van a recibir, yo me veo impedido de divulgar todos los detalles de a qué hora, a dónde llegó y dónde se encuentra. Y por tal motivo nos excusamos por la confusión que pude haber causado anoche a no aclarar en el detalle de dónde se encontraba, cuál era la ruta, a dónde había llegado. Y nuestra intención no era ni confundir a ti y a tu audiencia y menos a los que están esperando esta ayuda. Nosotros en el día de hoy, en la mañana, pudimos conversar con una cadena hermana de CNN Radio en Colombia para aclarar en particular de que no era un vuelo directo, que nosotros en cuanto a la logística se requería de transporte. Así que nuestra intención jamás fue motivo de causar ansiedad y confusión y por eso aprovecho esta oportunidad para, si ayer no podía entrar en detalle y delinearte exactamente la ruta, la ayuda salió tal como te indiqué, llegó a donde teníamos planificado y no necesariamente esa ruta, era una ruta directa San Juan o Puerto Rico, Venezuela. Pero el destino final, tal y como te indiqué, pues evidentemente es lo que necesitan esta ayuda en Venezuela. Y durante el día de hoy hubo una rueda de prensa con medios internacionales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Se hablaron, por supuesto, de varios temas y entre ellos el de la ayuda humanitaria que Nicolás Maduro ha insistido en calificar como un show mediático. Dice en esas palabras sexuales que Venezuela no necesita de esta ayuda humanitaria y insiste que la escasez de medicinas y alimentos en el país, a juicio de su gobierno, de su administración, es provocada por un bloqueo de Estados Unidos a las finanzas del país que le permiten, que no le permiten a su gobierno poder adquirir estos insumos en el extranjero. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro cómo se refería más temprano al envío de esta asistencia que, como ya saben, se encuentra en la frontera con Colombia, que ya está ahí dispuesta por parte de los gobiernos de Estados Unidos, de Colombia, también de empresarios venezolanos que están colaborando, pero que no ha podido ingresar porque no tiene autorización de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Pero Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria fabricada desde Washington desde hace ya cuatro años para intervenir a nuestro país. Es el expediente que completa la intervención, el expediente que completa la intervención es el show de la ayuda humanitaria y nosotros nos plantamos a denunciar este show. Sencillo, en Venezuela no hay mendigos, no vamos a ser mendigos de nadie. Y si quieren ayudar a Venezuela, liberen el dinero que nos tienen bloqueado y secuestrado, que es nuestro, que es el país. Y la posibilidad de una intervención militar en Venezuela ha estado en palabras de distintos dirigentes dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. Estados Unidos ya ha dicho anteriormente que es una opción que tiene sobre la mesa, que no descarta, pero en todo caso se le ha consultado también al presidente de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, ¿qué opina sobre esta situación? Y esto contestó a la agencia francesa de prensa en una entrevista que fue publicada hoy viernes. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer de manera soberana, de manera autónoma, para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Entonces usted haría uso de las facultades legales que tiene como presidente de la Asamblea y como presidente encargado para autorizar eventualmente la intervención de una fuerza extranjera. Entonces nosotros haremos, de nuevo, todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestra competencia, haremos lo necesario. Jorge Luis, por último quería preguntarte cómo se toma el apoyo de Nancy Pelosi, la principal opositora a Donald Trump, justamente que acaba de darle su apoyo también a Juan Guaidó, que acaba de reconocerlo, al igual que Donald Trump, como presidente interino de Venezuela. Hemos visto por lo pronto una reacción inmediata de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Recuerden que desde la perspectiva de su gobierno, de su administración, se trata de una acción en conjunto del gobierno de los Estados Unidos, incluye a todas las instituciones, insisten que ese país tiene una intención de intervenir militarmente a Venezuela, no sólo para derrocar a lo que él considera la revolución que ha heredado de Hugo Chávez, sino también para hacerse con el control de las riquezas que tiene este país, las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo. Ha habido mensajes reiterativos de parte del equipo de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente interino de este país, como lo está reconociendo algunos países del mundo, en agradecer este tipo de apoyos. Más temprano, por ejemplo, agradecía el apoyo de Rumanía, que se sumó a esta lista de países que están respaldándolo. Agradeció también el apoyo de Uruguay, que ayer firmó y adoptó esta declaración del grupo de contacto de los países de la Unión Europea, que se reunieron ahí en Montevideo y que piden elecciones para Venezuela, que piden que se autorice el ingreso de la ayuda humanitaria y que piden, finalmente, una redemocratización del país. Iván. Bueno, Jorge Luis, veremos todo lo que sigue sucediendo alrededor de este tema. Era Jorge Luis Pérez Valeri en vivo desde Caracas, Venezuela. Y vamos a seguir hablando de Venezuela, porque la ayuda humanitaria, como bien decía Jorge Luis, la ayuda humanitaria para Venezuela, está varada en la frontera colombiana. El gobierno del presidente Maduro impide el ingreso de los suministros al país. Y desde la ciudad fronteriza de Cúcuta está nuestro enviado especial, Fernando Ramos, que nos cuenta más. Este es el centro de acopio en donde se está organizando toda la ayuda humanitaria que llegó de Estados Unidos. Por ejemplo, esto alcanza para una familia de cinco personas aproximadamente durante una semana. Y va a llegar mucha más ayuda como esta. Ahora, el tema es cómo van a ser quienes están organizando esto, las autoridades de Colombia, de Estados Unidos, los representantes de la Asamblea, para que llegue a quienes realmente lo necesitan. Esto dijo Lester Toledo sobre el plan que tienen de un corredor humanitario para hacer que efectivamente estas ayudas lleguen al territorio venezolano. En las próximas horas y en los próximos días, luego que superemos esta fase de acopio, van a haber hecho realidad este sueño. Esta ayuda de la mano de los venezolanos, tal cual como hicieron nuestras valientes y guerreras mujeres en el 2016, va a pisar suelo venezolano, no tengan ninguna duda. El gobierno colombiano ha dicho que su responsabilidad llega hasta acopiar, poner en bodegas todas estas ayudas y que posiblemente serán los venezolanos quienes tengan que llevar estas ayudas a personas que están en hospitales requiriendo medicinas para enfermedades terminales, también con necesidades de alimentos básicos. Y por eso se ha comprometido el gobierno colombiano a que esas ayudas tendrán que llegar al territorio venezolano y que en Colombia no se va a repartir nada de esto que está llegando en estos momentos aquí. Las dos fases siguientes son el desplazamiento desde el punto de acopio hacia la frontera y la distribución como una tarea del equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que lo acaban de anunciar los representantes. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, fue enfático en hacer un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que permitan que estas ayudas lleguen cuanto antes. Dijo que tendrán una responsabilidad frente a la historia. Eso aquí se trata de una campaña humanitaria. Es una campaña con base moral y ética. Está formado para aliviar dolor y hambre. Está dirigido a los más necesitados. Es legal. Está autorizado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y es urgente. Muchas de estas personas son venezolanos voluntarios que están aquí en Colombia y están dispuestos a ayudar a sus compañeros en el vecino país. Y están básicamente haciendo toda esta labor para poder recolectar la ayuda, empacarla y hacer que llegue a las personas que realmente lo están necesitando. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia.